Muchísimas gracias, buenas tardes. A más de 10 días en que fueron ultimados tres jóvenes durante incidentes registrados en el sector Rabo de Chivo, los familiares continúan clamando justicia a las autoridades. Piden a las autoridades establecer claramente y someter a los responsables del hecho en el cual fallecieron Winston de Jesús Morel Minaya, César Smiling Reynoso, Geisha Bata Rodríguez, de 17 años, justamente cuando desconocidos desde dos motocicletas en movimiento le emprendieron a tiros. La autoridad es que hagan su servicio, su trabajo y que no se quede esto en público. Ese fue el caso más astroso que apareció aquí. Y que no sea cosa hasta provisionalmente que haga un patrullaje diario. En un informe de la institución del orden han identificado a Juan José Vargas Javier, alias Santiago, como uno de los presuntos autores materiales del asesinato de los tres jóvenes en el sector Rabo de Chivo. Santiago también es vinculado al asesinato de tres personas en una barbería del sector El Capacito en enero de este año, donde fallecieron Jonathan Ranfiel Jiménez, Jenier Tecada y el niño de dos años, Jacob Tecada. Ellos desde un principio saben que él está vinculado en el hecho del hijo mío y de su tío y del otro muchacho que falleció. Y también saben que ellos saben de hace mucho que eso viene desde allá, que ellos saben todo, que eso es una cadena. Que sigan investigando y que lo sigan buscando, porque ya en menos de siete meses ya tienen ser muertos abajo, que son inocentes de la cosa que ellos han pasado. Los familiares de las víctimas esperan confiados en que se tomarán las medidas pertinentes. Sin embargo, a la fecha, la Policía Nacional y el Ministerio Público no han ofrecido mayores detalles en relación a las diligencias preliminares de estos dos hechos de sangre. Para Noticias S.I.N., Joanny Paulino.